Ya no sé que cuando tú me quieres Somos dos gigantes que queremos el mundo a nuestros pies Y ya lo sé que solo una mirada entre los dos nos hace ver Un mundo diferente, complicado Vamos como si no hubiera marcha atrás Vamos los dos Juntos, sin nadie más Ya lo sé que nuestro tiempo juntos se acabó Hoy te escribo esta canción Para recordar, para querer siempre estar contigo Solo estoy, ya no tengo a nadie Ya no quiero nada de nadie Pero ya ha pasado tanto tiempo En eso que pasó Baby ya olvídalo Ya lo sabes, contigo quiero crecer Pero y si lo sabes, contigo quiero amanecer Oh, oh, oh�, oh, oh Baby ya olvídalo Ya lo sabes, contigo quiero crecer Pero y si lo sabes, contigo quiero amanecer Contigo quiero amanecer